El elemento que tuvo el incidente el día de ayer fue removido de su cargo. Hay una investigación entre la Dirección de Asuntos Internos para fincar responsabilidades. Este gobierno municipal tiene la característica de ser la tolerancia y una característica de ser un gobierno cercano que atienda, que resuelva, pero que cumpla. ¿Esto garantiza la seguridad de los informadores de comunicación? Siempre se ha garantizado y será un requisito importante en este gobierno municipal. Gracias por ver el video.